Muy buenas chavales, soy LonlyKa, yo os tengo un vídeo especial y el que en uno de mis viajes aquí en Reino Unido, en especial en la ciudad de Londres, pude encontrar la tienda oculta de Genshin Impact, así que os dejo el vídeo, chequearlo y al final quedaros que se viene el sorteo. Gracias por ver el vídeo. 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 Espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Tenemos a favor. Gracias por ver el vídeo. 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 Nos vemos en el vídeo. Gracias por ver el vídeo.